Guayaquil, el destino que todos quieren conocer. Un especial por sus fiestas fundacionales. Guayaquil es mi destino. Aquí el visitante encuentra miradores, monumentos históricos, museos, lagunas, cines, restaurantes y 22.000 metros cuadrados de jardines donde se aprecia la diversidad de más de 350 especies nativas. Guayaquil es mi destino. Lunes 25 de julio, 21 horas. Por su canal universitario. Guayaquil es mi destino.